Hola que tal mi gente, yo soy La Materialista y quiero invitarte al primer aniversario del Patrón Barber Show en Miami, Florida Este sábado 8 de febrero a partir de las 6 de la tarde Un evento de Top Dollar en Tefteime Una vaina ratatá Y a toda la gente que va a retortarse al Patrón Este gran fiestón del primer aniversario este sábado 8 de febrero Buena fecha para bailar, es sábado, ya lo sabes Ya te espero en el Patrón Los dos sentimientos Torito, Raulini Y una recue tigre, ¿entendido? Torito Gente, febrero 8, primer aniversario del Patrón Barber Show de mi hermano Toñito Ya lo saben, el combo entero Top Dollar, BB Box Oye Julio, vuelte el chamaco, BB, ya vamos para allá a romper el Patrón Barber Show Ya tú sabes, el aniversario Top Dollar Entertainment, felicidades Que lo que, que lo que, mi hombre, que eres el Patrón Barber Show La pizca el siente, la pizca del Polé No vemos el 8 de Miami, que saben que lo que, Toñito A Divo, BB, The Boss, Broadway, Drew Tú sabes, Top Dollar, A&T, lápiz consciente, el abusador por ley Yeah, tú sabes, todo mi gente, el Patrón Barber Show Estamos a Divo, no bulla Yo soy Juan Mipolanco, quiero invitarte este sábado 8 Que vaya a gozar y a pasarla bien El Patrón Barber Show, amigo mío, ya lo sabe Todo el mundo celebrando, sábado 8 no te quede Eso será mortífero, ya lo saben ¡Gracias!